A cargo del licenciado Alejandro Navarro, en representación de la Secretaría de Gobernación, la banda por parte de nuestro Ayuntamiento y del Alcalde, el Ingeniero Jorge Vera, que representa su reinado. Ella es Betty Primera. Un fuerte aplauso, por favor, a nuestra reina de la Feria Naranja 2012. Y en este momento cedemos el uso del micrófono a nuestra reina de la Feria Naranja para dar un mensaje para todos ustedes. Betty. Muy buenas noches, espectadores públicos. Antes que nada, quiero darles las gracias a Dios por permitirme estar aquí y pronunciarles estas sencillas pero significativas palabras. Al igual al Honorable Ayuntamiento y Comité Organizador de esta Feria que proyecta Álamo para el Mundo. Asimismo, tengo la oportunidad de despertar mi gratitud a todos los alamentes que hicieron posible mi aspiración para llegar al reinado. Con emoción, por esta Feria de la Naranja Álamo 2012. Es un honor para mí haber sido elegida como representante de la belleza e inteligencia de la mujer alamente y a su gente trabajadora de hoy en día. Que pese a crisis, derrotas y a su vez también triunfos, hemos sabido salir adelante. Es por ello que debemos sentirnos orgullosos de pertenecer al Valle Dorado de la Naranja. Porque la naranja de Álamo, señoras y señores, es la mejor naranja del mundo. Yo los invito a que con alegría y entusiasmo disfrutemos de este magnífico evento que han preparado para todos nosotros. De Álamo, Temapache, Veracruz, México, para el mundo. Muchas gracias y Dios los bendiga. Fuerte el aplauso. Iniciamos con esta Feria de la Naranja 2012. Agradecemos también a nuestro cíndico, el profesor Héctor Hugo Vázquez Ledesma, que está aquí con nosotros con todo ese dinamismo. Señoras y señores, bienvenidos. Ingeniero, esto, esto es Álamo.